y estamos aquí ya uy 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 al final de la temporada ya casi y cuartos de finales de la champions league tremendo partido cuarto de finales ante el manchester city y va a abrir jimmy sun y bravo bovis vale lucas 5 bueno así como lo vemos ahí vamos son que está demostrando un rendimiento altísimo y bueno ibra golazo de jimmy sun sun la pidió sin querer la pasé mal que golazo de sun ya palpitamos lo que será un partidazo la ida de los cuartos de finales de la uefa champions league y ahí vamos chicos a poner las cosas en su lugar lukaku sánchez ariqueño está sentado descansando fue el partido pasado y ahí vamos abrimos nosotros ok eso de nuevo de nuevo de nuevo increíble continuamos chicos increíble buen tiro en el minuto 2 alecí tenemos aquí bueno no 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 bien aori el llegó ese centro y hay yo tenía que bajarlo y hacer el disparo con presionar ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! ¡Cómo le llegó a Zoom esa bula! ¡Pero es Gaby De Gea que se encuentra ahí! ¡Ah! ¡De Gea! ¡Uh, buena! ¡La bajó tranquilo! ¡Lucas! ¡Ah! Matiz ¡Posibilidad de la contraojo! Ahí, bajándonos con Lukaku Ok, ok Buen intento Llegado con Sánchez ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena de Hidra ahí! ¡Como no corre! ¡Hay que cuidarla a la bola! ¡Hidra no te va a subir! ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Con la pelota en lava! ¡Por poco y la robamos! ¡De buena manera! ¡Claro! ¡Se pinta demasiado temprano! ¡Lo van a agarrar siempre! ¡No! ¡No! ¡Ahí! ¡Ese pase no iba era! ¡Lucas! ¡Ahí! ¡Buena! ¡Hacia ahí! ¡Bras! ¡John Bissou! ¡Qué bueno! ¡Ese de John Bissou! ¡Bras! ¡Ese de John Bissou! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Cómo se centra! ¡Cómo consigue! ¡el tiro! ¡Increíble! ¡Para el 1-0! ¡John Bissou! ¡Haciendo un trabajo! ¡Ah! ¡Lucas! ¡Uf! ¡Mola! ¡Marie le dio! ¡La pidió Lucas! ¡Ahí! Buen movimiento de Ibra para controlar la bola. ¡Má tiene Su de nuevo! ¡Oh! Hay que tenerle miedo a Zoom porque está haciendo unos disparos comprometedores y peligrosos. Centro. Está controlada. Ahí vemos a Valle. Valle, que sabe lo que hace. Golazo de Lukaku para el 1 a 1. Empatado. Lukaku dice presente. Y empata el partido 1 a 1. ¡Qué golazo! Y este pase exigía que fuera así. Volvemos a la batalla. ¡Uh, buena! ¡Ah! Estaba indeciso de cómo la iba a hacer. Ahí está. Se está quedando sin recurso y lo está depurando. Necesito jugar con Valle, de verdad. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a poner para abajo. Déjame hacer un intercambio aquí. Porque de verdad que necesito jugar con Valle y con John Mizun. En el lado de abajo. Ya tiene Lukaku. Hay peligro. Lukaku con su centro. Muy excesivo. Una a una. La ida de los cuartos de finales de Champions League. La Champions es la Champions. Luzo Dembele. Aquí acomodamos los puestos. Y aquí vemos a Zun. A Valle. ¡Y se la pone! ¡Se la puso! ¡Se la puso a Ibra! Valle de nuevo. Haciendo su obra de arte. Luzo. Otro disparo más de Zun. Un segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Buena de Zun. Quería hacer el toque-toque con Ibra para ver si quedaba disponible. No a todo el arquero le gustaría que Ibra quedara disponible en esa posición. Porque tiende a ser muy peligroso. Ahí. La pidió Lucas. Lucas. ¡Centro! ¡Valle! Solo a segundos. Vamos a intentarlo con Ibra. Tiene Lucas. Lo rechazaron fuertemente. ¡Ah! El pase fue a Valle. No le llegó. Con la pelota en la bala. Toño Valencia. Con poco. Valencia. Mata. Buena. ¡Ah! Lo tenemos. Tranquilo. Vamos a manejar la situación. Sí, sí. Buena. Se defendió. Y la votó. La votamos nosotros. Cuidado. Ángulo de peligro. ¡Centro! Cuidado. Ángulo de peligro. ¡Centro! ¡Ah! ¡Ay, Ibra! Ibra se iba a acomodar. Y si le quedaba a Ibra ahí, iba a haber problemas. Ah, tiene Demelé. ¡Yomisun! ¡Ibra Bobovis! ¡Qué gole! Solo Ibra Bobovis. ¡Increíble! Increíble. Eso es lo que tiene Ibra Bobovis. Que te puede sacar una patada. Una mediaquilena. Increíble. ¡Qué golea! ¡Que molea! Ibra Bobovis. En la ida de los cuartos de final. ¡Que patada! Indetenible Ibra, diciendo presente 2 a 1 para pasar a la segunda mitad Más que bien Hemos tenido un juego fascinante Tremendo Y se viene más Creo que sí Se viene más, ahí vemos a Valley Ha hecho un tremendo juego Tenemos a Inkudu descansando Para que entre en el siguiente tiempo Hacen algunas cositas Pero los jugadores están bien Pueden seguir jugando Así que los demás pueden seguir descansando Comienza Marito ya la segunda mitad de este partido La ida de los cuartos de final De la UEFA Champions League Buena, buena La defensa sigue bien Buena la defensa Cuidado con Copa ¡Uy, pobre Dios! Lukaku Lukaku con su cabezazo Que ilusiona Y pone en peligro a cualquier equipo Que pase de Dembélé A Lukas Lukas a Ibra ¡Qué disparo de Ibra Mogovic! ¡Qué disparo de Ibra Mogovic! Fue un poco de tiempo Ha hecho un gol Y ha jugado bien El equipo está perdiendo Y al fin y al cabo Es lo que pone Ahí se viene la transición A toda la velocidad Sí, lo dejé ¡La tiene Mata! ¡Mata! ¡Mata! Estuvo a punto de hacer daño Y Mata como ese Ahí lo tiene por si acaso Se lo recuerdo ¡No lo va a ir! ¡Vale y la pidió! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble, Vale! ¡Increíble! A punto de hacerlo, Vale Vamos aquí Buena de Vale ¡Vale! ¡Vale! ¡Me dio! ¡Parece que el árbitro lo ha visto bien! ¡Se le pone a la derecha Cuando tocarlo por un defensor Decide jugar en corto el córner Vamos a jugar en corto ¡Sí, soco! ¡Sí, soco! ¡Aspina! Se le ve el balón Pero es buena entrada Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Se volcaron a fondo Pero no llegaron Ahí ¡Ay, qué bolazo de Jimmy Zoom! La vi La controlé E hice el disparo Esto se está saliendo de control 3 a 1 Y vamos a aguantar esa ventaja Es algo irresponsable Lo que está sucediendo en el partido ¡Qué culazo de Jimmy Zoom! Ante Gabi De Gea Esta es la ida De los cuartos de finales de la UEFA Champions League Y Harry Kane está sentado Descansando para el próximo partido Hay unos jugadores tocados Jujadores cansados Vamos a despejar esa bola, vamos Bueno, vamos a ver cómo están los jugadores Si ellos pueden Todavía se pueden No quiero meter jugadores Innecesarios para que se cansen Quiero jugadores Que no puedan jugar el próximo partido Tranquilo Muy bien ¡Lo pidió! ¡Zooom! ¡Qué juego estamos haciendo! Crédito a Valley Buena, y no hay penal Ni hay nada ¡Ah! Ibra Mogobis Claro que va a ganar ese Ahí llegó justo a tiempo Ibra, párate, nos relaje Párate Ibra Ahí La pidió Valley Recortó Se ha cortado la jugada Sí La jugaron bien ¡Ah! ¡Se le fue! ¡A Pompas! ¡Se le fue! ¡Se le fue! Ibra está tocado Pues que venga Pues que venga ¡Inkudu! Y Jin Min Sun Que venga Dele Alli para cerrar No Que cierre Y Jin Min Sun Estamos bien Estamos bien Solo voy a hacer ese cambio Por ahora Inkudu por Inkudu por Por Ibra Que está tocado Y no quiero que Que a base de eso Le llegue una lesión Y como quiera Ya estamos en 75 El juego está más de asegurado Inkudu Inkudu Jugadorazo en la cancha Nuevo La pidió Lucas La jugó ¡Jun Min Sun! ¡Qué bolazo! ¡Hat-trick! Creo que sí Creo que sí ¡Hat-trick! Para Jin Min Sun Es la ida De los cuartos de finales ¡Hat-trick! Para Jin Min Sun Le quedó La acomodó Y la puso en el lugar Indetenible Sun Esto es un jugador de cuidado Que hay que cuidarlo Hasta más no poder El próximo partido No juega Sun Ahí Quedan 10 minutos Por jugar Escucharon 10 minutos El partido se está acabando Por poco Por eso voy a fichar Algunos talentos Para tener en plazos ¡Oh! Por poco Minuto 81 Ya se está acabando Ya se está acabando Tranquilos No tengo palabra para esto Corner al corazón del área Buena La tenemos Vamos a seguir atacando La pide Nuestro hombre aquí Le corta Cuidado con Incudú Jin Min Sun Vale ¡Ay, vale! Finalmente se ha terminado El peligro A punto de hacer otro Lucas Hyun Min Sun Matine Vale ¡Incudú! ¿Vamos a hacer la recuperación de balón? ¡Incudú! ¿Vamos a hacer la recuperación de balón? ¡Vamos a hacer la recuperación de balón! ¡No hay un saludo! ¡Vamos a hacer la recuperación de balón! Vamos a despejar Exacto No te me presiones mucho Que ya se acabó el partido y no quiero Que vayas a superar una lesión Un tipo que te hace un hat-trick Óyeme Hay que cuidarlo De una lesión Sí, sí, adelantadísimo Qué partidazo de ida De cuartos de finales Y se acabó el partido 4 a 1 Y se lleva el balón Jemminsun Seis ocasiones y tres goles Tremendo Tremendo valorazo Uyuyuy Hasta el próximo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!